En junio, durante la primera semana, va a haber un paro de transporte. Esto todavía se está procesando. Pero lo cierto es que ya los 22 gremios nucleados allí en CAT, en los empleos de transportes de diferentes transportes, por ejemplo, trenes, colectivos, dragado y balizamiento, camioneros, maquinistas ferroviarios y demás, bueno, van a llevar adelante esta medida de fuerza. Va a ser durante 24 horas, durante la primera semana de junio. No se descarta la posibilidad de que un día haya paro de trenes, otro día haya paro de colectivos y así sucesivamente. El plazo de tres semanas es una invitación al Gobierno Nacional para destrabar las paritarias. Van a convocar también a reuniones con la CGT y la CTA para intentar que todos los trabajadores se sumen a este reclamo. Y los principales intereses de los sindicalistas pasan por el retraso en las discusiones salariales a partir de los topes aplicados por el Gobierno Nacional a los aumentos. Y también los últimos anuncios sobre ganancias. Estos son los objetivos principales para llevar adelante una negociación de cara a este paro que va a haber durante la primera semana de junio. ¡Suscríbete al canal!